Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo seminario de apertura de mercado, partiendo la semana. Antes que todo, por favor, me confirman audio e imagen. Perfecto. Bueno, ok, me dicen que todo perfecto, muchas gracias entonces, bienvenidos a todos. Yo los pongo un poco al día de lo que está ocurriendo en el mercado, mientras ustedes me comentan los instrumentos que les interesa ir viendo. ¿Qué tengo yo? Ojo con Hong Kong, se realiza la violencia en Hong Kong, y Estados Unidos se intromete de nuevo, se intromete de nuevo entre China y Hong Kong, y genera ciertas tensiones. Acusan a China de bloquear vuelos americanos, y China los acusa de empezar una nueva guerra fría. Entonces, cada vez y cada día las tensiones van aumentando un poco más, y también el tono de sus acusaciones van aumentando. Lo que genera, obviamente, un nuevo fantasma en el mercado, y es de una posible guerra comercial, que ya lo hemos venido hablando durante los últimos días. A pesar de esto, la renta variable sigue subiendo. Ahí vemos cómo el ESP está yendo a buscar la zona de los 3.000 puntos, y probablemente vaya a esos niveles, antes de caer un poco, o antes de superar e irse a nuevos máximos. Si vemos el Nasdaq, nos vamos a dar cuenta que está solamente a un 2% de los máximos históricos, increíblemente. A pesar del daño económico que ha generado el coronavirus, a pesar del fantasma de una nueva guerra comercial, a pesar del temor también a los rebrotes por el virus, la renta variable sigue fuerte, sigue convencida de un aumento, esto obviamente apoyado por la Reserva Federal. Acá me están pidiendo... Fernando me dice que no tiene imagen. ¿Me confirman los demás, por favor? Ya, perfecto. Fernando, los demás sí tienen imagen. Si gustas, te sales y vuelves a ingresar. ¿Qué tenemos acá entonces? Me están pidiendo el SP500, el Nasdaq, el DAX alemán, el dólar índex, el dólar canadiense, el dólar contra el yen, la libra dólar, el euro dólar, dólar peso chileno, dólar peso mexicano, Baltasar me pide el Bitcoin, vamos a ver el Bitcoin, BTC, ok. Y lo demás se va repitiendo entonces, oil, WTI, perfecto, oro, WTI, oro, perfecto. Sí, el cobre también lo vamos a ver, Alejandro. Entonces eso vamos a ver con respecto a las materias primas, cobre, petróleo, y oro. Muy bien, vamos a partir entonces. ¿Qué vemos y qué tenemos acá? El SP500 yendo a buscar la zona de los 3.000 puntos, que es justamente donde converge la banda superior de Bollinger, junto con la media móvil simple de 200 periodos, marcando nuevos máximos anteriores, ya, y mínimos crecientes, lo que me habla de una fortaleza todavía de la renta variable. Acá hay un dato de un artículo que estuve leyendo durante la semana pasada, bastante interesante, de hecho fue durante el fin de semana, y que habla de lo siguiente. El SP500, vamos a agregar una media móvil simple de 200 periodos, que es esta, y vamos a agregar una media móvil simple de 50 periodos, con un color azul. Fíjense lo que ocurre acá. El SP500 lleva más de 20 días cotizando entre la media móvil simple de 50 periodos y la de 200. Lo que decía el artículo era que desde el año 1929, esto ha ocurrido 29 veces. ¿Qué cosa? Que el SP cotice entre medio de estas dos medias durante más de 20 días consecutivos, ¿ya? Y que de esas 29 veces, 20 veces ha roto a la baja y solo 9 ha roto a la alza. Es decir, lo que ellos decían es que había un 72% de probabilidad de que el SP500 rompiera los 2.723 y con ello retomar las caídas hacia 2.455 y hacia los 2.200 aproximadamente. ¿Ya? Es simplemente un dato curioso. ¿Ya? Yo la verdad es que no tengo una bola de cristal que me diga hacia dónde va a salir, si va a salir hacia arriba o hacia abajo. Por eso lo tenemos que ir viendo técnicamente, pero sí es un dato a tener en consideración bastante curioso. Ahora, ¿cómo se ve esto? Va a buscar sí o sí los 3.000 puntos. ¿Qué va a ser ahí? Eso es lo que tenemos que estar viendo. ¿Qué tenemos acá? Lo vamos a ver en gráficos más de corto plazo. Si lo vamos a ver en gráficos de una hora, lo que podríamos esperar son posibles caídas técnicas hacia la zona de los 2.971 y en esta zona estar comprando en el corto plazo. Si estoy comprando acá en 2.972 aproximadamente con un stop loss en 2.962 y voy a buscar los 3.000 puntos, estaría arriesgando uno para ir a buscar uno, dos y tres veces el riesgo. ¿Ya? Esa sería la operación que yo haría a corto plazo. ¿Ya? Y sí o sí dejaría el take profit en los 3.000 puntos. ¿Por qué? Porque me imagino que 3.000 puntos, hacer un número redondo y justamente está en la media de 200, probablemente ahí se detonen hartas posiciones de venta. ¿Ya? Así que ese sería mi trade de corto plazo. Con respecto al Nasdaq, también a corto plazo. A ver, el Nasdaq acá ya superó nuestro nivel objetivo que teníamos en los 9.420. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que iba a rellenar el gap? Y que hasta ahí estaba el objetivo y si es que superaba eso, el siguiente objetivo ya era los máximos históricos, bueno, estamos en esa posición. Entonces, nuestro siguiente objetivo, ya no nos queda otro, es simplemente el máximo histórico en torno a 9.770. ¿Qué tenemos que ver acá en el corto plazo? En gráficos de una hora veámoslo. Idealmente esperar un retroceso para poder comprar en torno a los 9.457. Ese sería mi precio objetivo para comprar, dejando un stop loss por debajo de esta mecha, en 9.408, y mi take profit tiene que estar sí o sí en los 9.768. Ese sería el trade de corto plazo. Pensando que el Nasdaq se ubica en una tendencia alcista, porque cotiza sobre la banda del medio de Bollinger, eso nos da una posible subida hacia la zona de los 9.770. Y probablemente utilice la media de Bollinger como piso. Ya así que estar comprando en esta zona de 9.470, con un stop loss en 9.410, para ir a buscar 9.770, son las opciones en el corto plazo en el Nasdaq. Ahora sí pasamos al DAX, que acaba de llegar el día de hoy, hace una hora atrás de hecho, a nuestro objetivo. Teníamos un objetivo en el DAX, en los 11.342 aproximadamente, llegó a ese nivel. ¿Qué es lo que viene ahora? Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Tenemos que posiblemente vaya a rellenar este gap. Al igual como lo hizo el Nasdaq, debiese ir a rellenar este gap que se produjo acá. De hecho, el gap se produjo acá. Y ese tendría que ser nuestro siguiente nivel objetivo. En el DAX, que esos son aproximadamente los 11.513. Así que estamos esperando 11.500 puntos en el DAX. ¿Dónde me subo a la tendencia? Idealmente estar comprando en esta zona. En torno a 11.220, sí, con un stop loss en 11.108. Este sería mi riesgo. Y este sería mi retorno. Una vez, dos veces, y tres veces mi riesgo. Sería un riesgo de retorno 1 es a 3. Ya lo cual nos cuadra bastante bien con la gestión del riesgo que tenemos que estar haciendo permanentemente. Así que seguimos al CISTA con la renta variable en general, tanto con el SP, como con el Nasdaq, como con el DAX. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con el dólar index. Fíjense que durante las últimas dos jornadas subió mucho. Llegó a la banda inferior de Bollinger. No alcanzó a llegar a nuestro nivel. Llegó a 99. El mínimo de hecho fue 98.996. No alcanzó a llegar acá, que era lo que estábamos esperando nosotros idealmente. Un escenario de 99.820. No llegó y empezó a tomar fuerza antes y llegó a un techo de 99.944. Tenemos que estar atentos a este nivel. Los 99.786, porque es la banda del medio de Bollinger. Si la llega a superar, el dólar index, podríamos volver a verlo en 100.432. El dólar index está subiendo a pesar de que sube la bolsa, porque están aumentando las tensiones políticas entre China y Estados Unidos. Cuando eso ocurre, por lo general, el dólar tiende a fortalecerse como activo refugio. Eso por una parte. Por otra parte, el oro está cayendo y por lo general se comportan de manera inversa. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Acá yo estaría muy atento. Ya atento a los 99.821. Si veo una superación, es decir, si veo que el dólar index supera los 99.960, me iría comprado hasta 100.432, siempre y cuando deje un stop loss en 99.627. Sergio me pregunta si siguen las tensiones de Estados Unidos y China, lo normal es que el oro baje. Por lo general, cuando hay tensiones, el oro tiende a subir. Ya, de hecho, las proyecciones que siga subiendo y el dólar tiende a bajar un poco más. Tenemos que estar viendo ahí cuál es el activo refugio que está más de moda, si el dólar o el oro. Hasta estos últimos dos días ha estado más de moda el dólar que el oro. Pero en un escenario normal de aumento de tensiones, debiese tender a subir más el oro y a bajar un poco más el dólar porque se produce una especie de guerra de divisas. Ya, de hecho, el yuan está en mínimos. Ya, así que debiésemos ver dentro de lo que queda de semana, Sergio, una subida más del oro que del dólar. Jumper, el mercado abre a las 9 y media. Lo que pasa es que hoy día no va a haber Estados Unidos porque es feriado. El día de los caídos en Estados Unidos. De todas maneras, los futuros están abiertos. Ya, así que se pueden transar igual. Mucho ojo con el dólar index. Mucho ojo con el dólar index que vemos una tendencia bajista acá que podría estar intentando superar. O sea, si es que el RSI nos indica una superación, una ruptura de esta directriz bajista acá, si es que vemos una ruptura alcista hacia la alza, podríamos adelantar una subida en el dólar hacia los 100.432. De lo contrario, si esto se da vuelta y sigue cayendo, lo más probable es que volvamos a ver un ataque hacia la zona de los 99 puntos. Ya, así que dólar index, en ese sentido, estamos un poco más bajistas mientras no veamos una ruptura alcista del RSI y tenemos que seguir un poco más bajistas. El euro dólar que me habían pedido llegó a esta zona. Ya, habíamos dicho que idealmente estaríamos vendiendo en 1.10 por ser número redondo con un stop loss idealmente por sobre la meta anterior en 1.10270 y habíamos dicho primer objetivo en 1.09335. Se cumplió el primer objetivo. Segundo objetivo lo teníamos en 1.08761 que también se cumplió. ¿Qué es lo que veo yo? Posibles ataques nuevamente hacia la zona de los 1.093 y acá estaría entrando en venta nuevamente. ¿Ya? Entonces, en este caso estaría entrando nuevamente en venta en esos niveles con un stop loss idealmente en 1.09507 y un take profit ahora ya lo bajaría hacia 1.08601. ¿Ya? Así que eso es con respecto al euro dólar. Eso en gráficos de cuatro horas entonces no está en largo plazo tampoco. El dólar contra el canadiense que lo tengo por acá dólar index dólar canadiense ojo con lo que está haciendo está haciendo una especie de pullback. ¿Ya? Y fíjense dónde se está apoyando. Habíamos dicho que si rompía lo 1.38727 teníamos un objetivo bajista 1.36139. Por el momento no se está dando ese escenario. ¿Ya? Y probablemente nos hubiera sacado el stop loss porque lo teníamos acá. Pero aún así me sigue dando señales de venta. ¿Por qué? Porque fíjense que está haciendo un pullback tocó esta directriz alcista que antes era un piso ahora un techo y además se juntó acá con la banda del medio de Bollinger. Entonces podríamos estar tomando posiciones de venta acá siempre y cuando dejemos un stop loss en 1.4674 y mantengamos el primer objetivo 1.38727 segundo objetivo 1.37387 y tercer objetivo ya es el objetivo final en 1.36139. Tenemos que mantener sí o sí el stop loss acá porque si ya supera esto ya lo más probable es que siga subiendo así que acá tiene que estar sí o sí el stop loss pero está haciendo un pullback que nos permite nuevos puntos de entrada hacia la venta en el dólar contra el canadiense. En el dólar contra el yen ¿qué teníamos acá? Teníamos una serie de techos ya me acuerdo que estábamos alcista hasta los 1.09375 y habíamos dejado un stop loss en 107251 todavía no hubiese llegado al stop loss todavía se mantendría en orden la entrada ya el primer objetivo que tenemos sigue siendo los 107957 luego tenemos 108.100 108.460 109 y 109.375 si lo vemos en corto plazo algo más corto plazista ya no estaría comprando en la zona de 107 porque está muy alejado estaría comprando más arriba estaría comprando en esta zona y el stop loss obviamente lo agotaría más para no estar arriesgando tanto lo agotaría acá estar comprando en 107.626 con stop loss en 107.500 y take profit en 108 aproximadamente mantengo esa posición alcista en el dólar contra el yen con respecto a la libra a ver me están pidiendo la libra ya la libra estábamos acá cierto teníamos un objetivo bajista en 1.20 y habíamos dicho que se habrían posibilidades de venta en 1.23 aproximadamente con un stop loss en 1.23.576 retomó la tendencia bajista así que seguimos esperando los 1.2772 ese sería mi primer objetivo fíjense que coincide muy bien en gráficos diarios 1.2772 de hecho un poco más abajo 1.2600 así que seguimos bajistas con la libra la tendencia sigue siendo bajista también en el RSI no hay ninguna ruptura que me adelante alguna subida ya así que seguimos bajista hasta 1.20557 y luego 1.20000 el dólar contra el peso mexicano antes de pasar al dólar contra el peso chileno a ver esto en gráficos de 30 minutos nosotros lo teníamos en gráficos de un día nosotros habíamos dicho que la idea era estar comprando en esta zona con un stop loss acá ya así que el día de hoy nos hubiese sacado el stop loss es una caída bastante importante y lo importante de usar stop loss es salirnos del mercado ¿por qué? porque puede seguir cayendo perfectamente porque fíjense lo que está haciendo está haciendo un mínimo decreciente este mínimo que estaba acá es mayor a este es decir este nuevo mínimo que está generando es un mínimo decreciente y está generando también máximos que son cada vez más bajos por ende la tendencia empieza a ser un poco más bajista si lo miramos en gráficos semanales perfectamente podríamos tener caídas hacia los 21.84 28 aproximadamente ese podría ser nuestro nivel ya de caída así que tenemos que seguir bajistas ahora darnos vuelta la chaqueta en el dólar contra el peso mexicano y entender que está dentro ya de una tendencia absolutamente bajista ahora ¿dónde entrar en esta tendencia? idealmente subirnos en torno a los 1.20 o sea a los 22.8930 estar vendiendo en esta zona dejando un stop loss en los 23.20 con un take profit en 21.84 28 el indicador RSI sigue bajista Fernando mira de hecho la tendencia es absolutamente bajista a pesar de que está entrando al 30 pero eso no quiere decir que está alcista si entra al 30 no quiere decir que inmediatamente vaya a subir por lo general se producen procesos de acumulación acá ya donde el precio sigue debilitado antes de empezar a subir ya así que seguimos bajista en el dólar contra el peso mexicano si vamos a ver el cobre fíjense como ojo hoy día el cobre está cerrado ya en la bolsa en Londres también es feriado así que la bolsa de metal de Londres también va a estar cerrada pero fíjense en lo que tenemos a pesar de que hoy día esté cerrado el viernes cerró justo en los 52 00 que es la banda del medio de Bollinger acá podríamos ver algunos rebotes técnicos que nos lleven al 50% de Fibonacci fíjense como respetó muy bien el 50% no fue capaz de superarlo ya si vemos superaciones de eso perfectamente podríamos ver un cobre en torno a los 56 22 que eso sería los 2,55 dólares la libra este escenario alcista se va a dar siempre y cuando las tensiones entre China y Estados Unidos empiecen a disminuir ya cuando hay muchas tensiones comerciales con aranceles con amenazas entre ambos países obviamente el cobre empieza a sentir y a sufrir y empieza a caer el precio ¿por qué? porque si hay alguna guerra comercial obviamente las perspectivas de demanda de cobre disminuyen vamos a ver el dólar contra el peso está en 803 lo más probable es que llegue a la zona de los 800 de hecho marcó el mínimo ahí acá en la vela del 19 de mayo marcó el mínimo en 800 esto fue el martes pasado el mínimo fue 800 y ¿qué es lo que teníamos nosotros? nosotros teníamos 800 y cayendo por debajo de 800 incluso tenemos los 788 pesos por dólar que es la amplitud de este triángulo que tenemos acá así que si es que pierde la zona de los 800 los 788 probablemente los veamos y en esa zona son zonas bastante interesantes para estar tomando posiciones de compra ¿ya? porque si empiezan a aumentar las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos podríamos ver una fuerza adicional el tipo de cambio mucho ojo con eso ya así que por el momento estamos bajistas hasta los 800 y cayendo por debajo de 800 hasta los 788 nos queda el Bitcoin y los commodities nos quedan 5 minutos vamos a ver antes de pasar con el Bitcoin ya tengo abiertos los commodities así que vamos a ver acá el WTI el WTI ya llegó a nuestro nivel objetivo que teníamos marcado en 34.13 que era la amplitud de este canal bajista que se estaba produciendo y habíamos dicho que incluso tendríamos un objetivo superior que está acá que es esta zona de máximos anteriores en torno a 35 87 36 aproximadamente si vemos que supera la zona de los 36 ya lo más probable es que vaya a los 41.84 ya que son la zona de este gap quería rellenar el gap tal como lo está lo está haciendo el NASAC como lo podría hacer el DAX ya así que mucho ojo con la zona de los 36 al parecer el mercado del petróleo con las reaperturas de las economías está volviendo a retomar el equilibrio y eso generaría obviamente un barril en torno a los 40 dólares ya así que seguimos al cista pero lo vamos a ver un poco más de corto plazo para los que me lo piden a dónde estar comprando idealmente estar comprando en torno a 32.82 con un stop loss en 32.31 ese sería el trade de corto plazo 32.82 stop loss 32.31 take profit al menos en 33.81 estaría arriesgando esto para ir a buscar 1 y 2 un poquito más de 1 y 2 lo cual nos coincide muy bien con la gestión del riesgo nos queda el oro y el doble y el bitcoin el oro y el bitcoin fíjense lo que está haciendo el oro ojo con el oro que está marcando máximos que son decrecientes y fíjense lo que vino a hacer vino a buscar este techo que ahora funciona como piso esto se denomina pullback para los que me preguntaban y acá nuestro objetivo era estar comprando idealmente en 1724 podríamos comprar más barato perfectamente probablemente se abra la opción de estar comprando en 1718 y eso es lo que haría yo estar comprando en 1718 con un stop loss sí o sí en 1707 porque si cae de 1707 acá ya esto empieza a caer con mucha fuerza así que idealmente estar comprando en 1718 con un stop loss en 1707 y un take profit como primer objetivo 1734 segundo objetivo 1752 tercer objetivo 1765 yo pondría el take profit de hecho en 1800 y estaría muy atentos a estos tres techos eso es lo que haría así que eso con respecto al oro y por último el bitcoin vamos a poner acá para los que les gustan las criptodivisas hay una leve tendencia bajista acá con techo 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 si agregamos unas bandas y una RSI a ver si es que nos dan algo de información aquí está la banda inferior yo lo veo un poco más bajista idealmente estar vendiendo yo estaría vendiendo en esa zona 9.916 a ver acá me arroja más información ¿qué es lo que tengo? posibilidades de caída en el bitcoin hacia los 8.221 y este es un nivel muy importante porque si cae por debajo de eso perfectamente puede volver hacia los 6.000 dólares pero antes probablemente este funcione como piso si lo vamos a ver en gráficos diarios lo que yo haría es estar comprando en esta zona estarías comprando 8.221 y dejaría un stop loss por debajo de este mínimo 7.500 incluso un poco más arriba 7.600 con un take profit en 9.916 ese sería el trade que haría con el bitcoin pero no compraría antes de llegar a los 8.221 ¿ya? compra cast stop loss en esta zona y take profit en 9.916 estimados eso ha sido el seminario del día de hoy espero que les haya servido muchas gracias por la participación y nos vemos el día de mañana que tengan un muy buen día que les haya servido a la participación de la participación